El amor que te besa en la frente Dulce y sonriente, contento y feliz Madrecita María del Carmen En mi corazón se me vuelve tu querer Cante campero y cantando te digo cuánto te quiero Tu bendita de mi vida y mi ilusión Un altar llevo en mi pecho ardiente A la madre que me dio a mí al ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente, venida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mi labio pongo el corazón De rocío se llenan las flores Que en la noche bella beben sin cesar Y mi alma se llena de amores Cuando pienso en ella y empiezo a cantar Y la copla hecha golondrina Se pone a volar Y en llegando hacia mi madre se reclina Y en sus brazos de azul pena y clavellina Es mi alma la que se pone a soñar Un altar llevo en mi pecho ardiente A la madre que me dio a mí al ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente, venida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mi labio pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mi labio pongo el corazón